Se enfocaría en las personas que tienen el primer contacto con la gente, que son trabajadoras sociales, psicólogas, las personas que andan tratando con la gente de primer contacto, básicamente es a las personas que son los candidatos. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestras dependencias tenemos a las trabajadoras sociales del desarrollo social, de DIF, de aquí mismo hay mucha gente que trata mucho con las personas que vienen y saben que pueden que están en la depresión. También nos vamos a ayudar con la asociación, la agrupación Daniela Guzmán, que también estuvieron participando y que en junio va a haber el primer congreso contra la depresión, entonces ella también nos va a estar respaldando. Se va a hacer, yo creo que fue de dos días la capacitación, pero se va a hacer en un día, se va a hacer más resumido y nosotros vamos a escoger obviamente a los candidatos, a los que creemos que son las personas que van a ocupar más esta capacitación y así darle seguimiento para que todos reciban el proyecto, más bien el programa de MHGAP y cómo lo están llevando a cabo en toda Latinoamérica, porque esto es de la Organización Panamericana de la Salud y es así como llevan su programa y están dándole el trato, el tratamiento, el seguimiento. Entonces por eso queremos estar todos en una misma sintonía y hacer lo mismo que ellos. Gracias.